Música Quiero solterer, que no te deshubres Mi cara sale alrededor, ni ninguna conocida Caminar sobre las ruedas, y otra gente que te abriga Que el día sea un gran, que esta noche sea eterna Que tú me puedes mirar, no hace falta que completar Que el sol te ve, me lleno a la cara, amánate Que el sol te ve, me lleno a la cara, amánate Que el sol te ve, me lleno a la cara, amánate El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me quiero que te supe El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre El sol te ve, me lleno en la cara a la madre ¡Suscríbete!